El 2015 marca el 70 aniversario de las Naciones Unidas. También es el año en que la organización ha añadido una nueva escultura a su colección de obras de arte. Rodney León, un arquitecto que vive y trabaja en Nueva York, es el creador y diseñador del Arca del Retorno, que se encuentra en la sede de las Naciones Unidas. Esta impresionante obra de arte constituye el monumento permanente en conmemoración de las víctimas de la esclavitud y de la trata transatlántica de esclavos. Para la creación de su obra maestra, Rodney se inspiró en la Puerta Sin Retorno de la isla de Gorea, Senegal. Rodney comenzó a buscar el mármol para construir el Arca. Varios escultores acudieron desde Italia y el trabajo comenzó. Finalmente llegó el día, el 25 de marzo de 2015. El Arca del Retorno fue presentada por primera vez en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El monumento se mantendrá en la sede de forma permanente con el fin de concienciar a las generaciones futuras sobre aquel trágico suceso de la historia de nuestro mundo, la esclavitud. Un proyecto como este es una experiencia de vida en una vez en una vida. Ha sido una jornada increíble.